Y me besaba así, yo la tocaba así, con su mirada Ella me decía que se quería venir a mi cuarto a dormir Estaba segura de lo que vendría Y yo le doy caer, se peca, me quiere amar la piel Y yo le doy caer, se peca, me quiere amar la piel Le-le-le-le-le-le La-la piel Le-le-le, La-la piel Solito el pipe de la stress Tom, Tom late mi corazón, boom, boom Tu cadera pa' mí me pone bien nervioso cuando te mueve así Muévete despacio, sexy Para latir, para atrás, pegadito a mi Sabe que te encanta, este es JZ Y con Ale Mendoza te hacemos riquitín Y yo le doy cadela, se pega Me quiero en mala piel Y yo le doy cadela, se pega Me quiero en mala piel Y esta es una combinación que simplemente Esta prueba, Ale Mendoza junto a JZ El negrito de las Dreads Y The Locos, Dale Fresh JT, JT, JT Yo le doy cadela, se pega Me quiero en mala piel Y yo le doy cadela, se pega Me quiero en mala piel Ale Mendoza Follow to baby See the melody